Buenas tardes. Si bien, digamos, vengo en carácter de presidente, dado lo intenso que está el debate sobre si hay atraso cambiario, no puedo dejar de ser economista. Así es que me parece relevante tener este debate porque desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, desde mi punto de vista lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal. Por ende, lo que voy a hacer es mostrar por qué lo que dicen está mal. Lo que pasa es que yo lo que... Acá yo lo llamé el dilema de las salvedades. Porque la verdad es que si no se hacen las salvedades, en rigor son unos chantas. Pero si las hacen, ¿para qué hacen este análisis si está mal? Esto es bastante complicado y el tema es que unos cuantos han currado durante muchos años con estos análisis berretas y entonces ahora, digamos, o sea, necesitan justificar o, digamos, a raíz de todos los errores que cometieron en diciembre, enero y como ahora, como le erraron, en lugar de aceptar que le erraron, entonces quieren forzar la realidad para clavar sus culpas. Entonces, lo que yo propongo es un debate más serio, un debate intelectualmente honesto y plantear esto. Lo primero y que me parece mucho más grave es si yo voy a definir atraso quiere decir que para definir atraso estoy comparando contra algo. Eso quiere decir que yo tengo que conocer el vector de precios de equilibrio en la economía. Eso significa que, dado que es una economía abierta, necesito conocer las preferencias de todos los agentes de la economía sobre todos los bienes de la economía, las dotaciones y la tecnología, pero no solo para la economía argentina, sino para el mundo también. Es decir, el pobre Hayek en este momento se estaría retorciendo en su tumba. Dios no podría creer, digamos, el nivel de fatal arrogancia que tenemos en creer que podemos hacer esa cuenta. Es decir, a veces los modelos matemáticos son buenos para entender cómo funcionan las cosas, pero, digamos, de ahí a creérsela, digo, de que venga y alguien me traiga ese vector de precios. Digamos, a ver si estamos hablando con alguien serio o estamos hablando con un chanta. Digamos, tendría bien que lean un poco a Hayek. Ahora, más allá de eso, más allá de eso, de hecho, una de las cosas que decía Hayek, decía que una de las misiones fundamentales que tenían los economistas era contarle a la gente todas las cosas que no sabemos. Es decir, acá estamos pretendiendo crear cosas que no tenemos ni las más pálidas ideas. Porque si yo le pido a cada uno de ustedes que definan sus preferencias, les puedo asegurar que Dios, los veo complicados, digamos, definiendo las axiomas y esas cosas. En ese sentido, ahora, digamos, me voy a meter con la metodología. Entonces, digamos, el tipo de cambio real, digamos, es en el fondo, digamos, el tipo de cambio por el nivel de precio internacional sobre el precio local. Con lo cual, ustedes van mirando la DEVA, la inflación internacional y la local y con eso ven si el tipo de cambio se aprecia o no. Entonces, hay, una de las cosas que hacen es tomar un tipo de, supongamos, que lo quieren hacer más seriamente, entonces toman toda la serie desde que nació Argentina, si ustedes quieren, y hacen ese promedio y el primer punto es definir el intervalo de la serie. Una es, bueno, decir, ¿desde dónde arranco? Ok. Ahora, el problema es que cuando ustedes están trabajando con un promedio, la realidad es que si esa serie tiene mucha volatilidad, el promedio no sirve de nada. Y si hay algo que caracteriza a Argentina es que justamente tiene mucha volatilidad. Y no es lo mismo el tipo de cambio real en los momentos de las crisis, donde, digamos, o sea, la moneda se deprecia muy fuertemente o en los momentos donde hay confianza, donde se aprecia muy fuertemente. Y Argentina tiene todas esas características de volatilidad. Por lo tanto, tomar una medida promedio con ese nivel de volatilidad en la variable no sé, digamos, implica un calificativo poco elegante. Ahora, otros, digamos, es más, en otros casos además cortan la serie. Y entonces la pregunta es ¿por qué la cortás a partir de este año y no a partir del otro? O algunos lo hacen de otra manera, directamente consideran que en algún momento el tipo de cambio real estaba en equilibrio y supongamos que, digamos, ya vino el uno, le dijo es este y entonces, digamos, lo tomaron. Digamos, o sea, son como una suerte de los moisés de la economía, digamos, si le dio la info y le dijo es este. Entonces, supongamos que le pasó alguna vez y después soy yo. Bueno, ahora, supongamos que efectivamente le da ese número y saben ese número por algún misterio divino. Ustedes se dan cuenta que si toman ese tipo de cambio de referencia de ese momento implica que ustedes hacia adelante están extrapolando las mismas condiciones de oferta y de demanda de cada uno de los bienes de la economía. y yo les hago una pregunta. Si yo les diera el mejor teléfono celular de hace 10 años, ¿qué harían hoy con ese celular? No lo usan ni siquiera para desecho. Se imaginan los primeros que eran como unos ladrillos, ¿se acuerdan? O sea, se dan cuenta que esa extrapolación no tiene ningún sentido. Es decir, cambió la población, cambiaron las preferencias, cambiaron los bienes, cambió la tecnología, con lo cual es una extrapolación absolutamente idiota. Sí, con lo cual y además ustedes de vuelta y si lo quisieran hacer bien necesitarían saber las preferencias, la tecnología, las dotaciones de los argentinos y del mundo pero no solo ahora en términos estáticos sino que además lo deberían conocer intertemporalmente. es decir, de acá hasta el fin de la historia de la humanidad. ¿No les parece que es un poquito arrogante creer que pueden hacer esa cuenta y definir alegremente hay atraso? Digo, solo para considerar lo que dice ese numerito cuando miran el numerito. ¿Eso quiere decir que como economistas no podemos decir nada? No, no quiere que no podemos decir nada. Podrían haber formas o mecanismos indirectos para creer que hay algún problema o hay algún desequilibrio. Entonces, uno lo que tendría que hacer es, bueno, qué entiende la profesión por este tipo de cuestiones y bajo qué circunstancias uno podría creer que se podría estar dando un desequilibrio que va a derivar en que nos peguemos un tortazo. Para ponerlo de manera elegante. Entonces, yo lo que voy a hacer es repasar dos modelos estándar y ver cuáles podrían ser esos indicadores que muestren que hay un problema en el mercado de cambios o que hay un desequilibrio o que hay una situación que podría conducir a un estallido. El modelo digamos más convencional más estándar uno podría trabajar con lo que es el modelo Mandel-Fleming y lo podría corregir para ponerle una curva de oferta digamos para que no dé digamos ese modelo tan tonto de solo ajuste de cantidades. Entonces, yo les traje las distintas variantes. Entonces, digo, por ejemplo, vamos a tomar el caso no sé de tipo de cambio fijo. Entonces, yo tengo tipo de cambio fijo en el Mandel-Fleming si aplico política monetaria expansiva y eso lo que va a hacer es en rigor si el modelo de ajuste de cantidades el desequilibrio en la tasa lo que me va a hacer es que se me vayan los capitales la contracarta es que pierdo reservas. Por lo tanto, digamos, el desequilibrio una de las cosas que uno debería estar apreciando entonces si tiene algún problema de desequilibrio macro es estar perdiendo reservas internacionales. Si yo no me equivoco el señor que está sentado ahí se ha comprado más de 16.000 millones parece que por ahí no va. Entonces, bueno, ahora vamos a suponer el caso de que ahora hacemos política monetaria activa pero hay curva de oferta digamos vertical entonces no solo que baja la tasa de interés y eso me genera salida de capitales sino que además me hace subir los precios y en esa suba de los precios además se me aprecia el tipo de cambio se me deteriora la balanza comercial con lo cual no solo que tengo pérdida de reservas sino que además tengo deterioro de la balanza comercial y de la cuenta corriente y con los precios en tendencia alcista digo no está pasando porque digamos seguimos estamos acumulando reservas y los precios vienen en sendero decreciente o sea la tasa de inflación se viene se viene cayendo y digamos ninguna de estas cosas se manifiestan en pérdidas de reservas no solo eso sino vean la deshonestidad intelectual de los que quieren que vaya mal porque le pifiaron si los pifiadores cereales de vuelta miren hay un analista político de Estados Unidos que cuando analizó la llegada al poder de nuestro espacio seguramente muy influenciado por las cosas que se decían acá como el dólar a 7.000 a 10.000 ¿no? y todas esas cosas que decían tenía una visión muy negativa y el hombre dice miren la verdad que me equivoqué y justamente no es alguien digamos un liberal libertario pero bueno acá parece que digamos no es fácil reconocer digamos que se equivocaron y es más fácil digamos criticar hasta que se parezca digamos la cosa que predijeron les pongo como ejemplo esos que hablaban por ejemplo de que la tasa de interés real tenía que ser positiva y las cantidad de cosas que le han dicho a Toto y a Santiago por eso y que si le hubiéramos hecho caso hoy la relación de pasivos remunerados sobre base monetaria estaría en 8 o 9 veces y hoy estaríamos hablando del carry trade de la hiper y de todos los problemas y digamos de cómo tendríamos que estar arreglando esto digamos expropiando así estamos vayan y busquen los reportes de eso que hablaban de las tasas de interés real positiva entonces eso ese escenario tampoco está ocurriendo y lo que decía de la el dato de inflación de ayer miren nosotros a diferencia de otros miren lo voy a comparar con el plan de estabilización de la convertibilidad que fue el más exitoso de la historia para ver el tamaño digamos del problema la convertibilidad digamos llega después de dos hiperinflaciones no hace falta que les aclare que digamos tener dos hiperinflaciones allana bastante la cuestión monetaria porque destruye los activos monetarios por lo tanto digamos la posibilidad de que caiga la demanda de dinero ya digamos o sea de esos niveles se hace casi imposible y lo cual no es menor a los efectos de estabilizar una economía pero no solo eso hubo una expropiación hubo un plan bonex eso no es un tipo además se ancló por la fuerza fijando el tipo de cambio y no solo eso sino que además hubo una suerte de acuerdo de precios entonces nosotros enfrentábamos una crisis que tenía el desequilibrio monetario de la previa del rodrigazo un balance quebrado como el del banco digamos banco central de Alfonsín dicho sea de paso hace poco digamos el banco central mostró el desastre que generó el quicerismo en su último mandato patinándose 45 mil millones de dólares dejando quebrado al banco central donde hay una reconstitución del patrimonio de más de 25 mil millones de dólares digo un aplauso para el señor Santiago Bausilli por favor y todo lo hicimos a mercado acá no hubo expropiación todo a mercado yo no tengo la culpa que no entiendan cómo funciona el problema del ancla nominal el cual lo explicaré después entonces y la realidad que nosotros estamos haciendo todo este proceso de estabilización de desinflación con corrección de precios relativos entonces ¿por qué hablo de deshonestidad intelectual? porque es cierto digamos la tasa de inflación ayer la conocimos fue 8-8 pero nosotros estamos recomponiendo precios relativos no es que digamos o sea no los estamos haciendo y cuando entonces ustedes miran la cor la cor fue al 6-3 cuando ustedes miran lo que está pasando con alimentos y bebidas casi todos los indicadores están abajo del 3% de hecho digamos la más común digamos de hecho la de fiel digamos dio 1-7 es decir que está ocurriendo lo que pasa es que los que le pifiaron es más fácil decir que no hay plan de estabilización la pregunta es si no hay plan de estabilización ¿qué creen? que baja de casualidad la inflación digo es verdaderamente insultante digamos para alguien que piense dos minutos las cosas que están diciendo como verán hoy viene un poquito más sangriento que lo de costumbre igual tengo más aviso después otra otra otro otro mecanismo es utilizar la política fiscal activa es decir entonces en ese contexto yo estaría generando déficit fiscal estaría haciendo subir la tasa de interés y eso haría que entren capitales ¿sí? y eso me aumentaría las reservas pero la realidad digamos que a nosotros la tasa de interés no la estamos subiendo nosotros de hecho la tasa efectiva cuando llegamos era de 250% hoy la tasa es del 40% por lo tanto tampoco está funcionando de ese lado y si yo pongo el efecto de suba de precios que me causaría este movimiento fiscal una de las cosas que yo tendría es que se me tendría que estar deteriorando fuertemente la balanza comercial la cuenta la cuenta corriente y eso tendría que estar compensado digamos con lo que tiene que ver con la cuenta capital y por lo tanto las reservas casi no se estarían moviendo pero la contraparte de esto es que tendría un deterioro de las cuentas públicas y una suba del riesgo país y les guste o no esos que decían que era imposible ajustar más que un punto del déficit en un año nosotros hicimos un ajuste en el en el tesoro de siete puntos del PBI obvio si en el medio de la crisis que agarramos obvio y sobre reaccionamos un poquito si obvio pero digamos eso hizo que alcanzáramos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión con lo cual imagínense digamos ahora podemos empezar a relajar y devolver ¿por qué? porque ya digamos sobre reaccionamos el equilibrio fiscal pero habían dicho que hacer un ajuste de un punto era imposible y nosotros ajustamos siete y en el banco central que nadie contestaba sobre cómo se corregía ya bajamos de los diez puntos del déficit bajamos siete y con la nueva baja de tasa vamos a ocho de reducción por lo tanto como verán estamos haciendo un ajuste de quince puntos del PBI imposible nada lo estamos haciendo nosotros por lo tanto digo todas esas formas de endeudamiento digo ahora no nos endeudamos ¿por qué? porque tenemos equilibrio fiscal tenemos equilibrio en la cuenta financiera eso significa que la deuda no sube si la deuda no sube eso significa entonces que la relación deuda-producto no es creciente consecuentemente somos solventes y eso digamos el mercado se dio cuenta el riesgo país de dos mil novecientos cayó a mil doscientos los bonos que costaban dieciocho dólares cuando ganamos ahora cuestan sesenta bravo ni que hablar que digamos si ustedes tienen un esquema de algún de tipo de cambio fijo y quisieran hacer política monetaria activa y se le empiezan a subir los precios y se deterioran las condiciones externas una de las consecuencias es que pongan controles de capitales entonces tendrían que ver una brecha creciente o la brecha ¿dónde estabas? porque no te vemos ¿no? porque digamos o sea la brecha cuando corrigen por impuesto país es cero por lo tanto tampoco se ve desde ese lado digamos el problema obviamente que si ustedes digamos tuvieran tipo de cambio flexible obviamente que eso se corrigiría digamos rápidamente sobre el tipo de cambio si podrían poner un un reparo en el caso de la política fiscal porque básicamente ustedes estarían teniendo presión sobre los precios se les deterioraría la balanza comercial y el día que se quedan sin financiamiento ahí aparecería el problema pero de vuelta siempre está digamos pivoteando lo que pasa con el riesgo país y si consiguen o no el financiamiento para hacerlo pero ese podría ser un caso que digamos pero tampoco no hay déficit fiscal el riesgo país está cayendo y no estamos perdiendo reservas y estamos necesitando el financiamiento de nadie ahora yo digamos entiendo digamos uno me podría decir bueno este modelo no es un modelo de lo más elegante entonces voy a usar otro modelo un poquito más divertido lo más divertido que el modelo que es más divertido los va a dejar más en ridículo a los ridículos esa es la parte más divertida de esto porque es tan obvio lo que voy a contar que la verdad que la próxima vez que les venga un economista y le diga que hay atraso caminos se le va a tener que caer la cara de vergüenza o por lo menos si no escucho esta charla ustedes se le van a matar de la risa la cara y sabe que le está robando la plata una forma digamos de ver el problema de si el tipo de cambio está atrasado o no es hacer un modelo con transables y no transables entonces el tipo de cambio real si ustedes quieren viene dado por el precio de los transables sobre el precio de los no transables entonces por ejemplo si ustedes hacen política fiscal activa y como consumen transables lo que van a hacer es que el precio de los bienes no transables entonces el precio de los no transables va a estar subiendo y ustedes ahí lo que van a estar generando es una apreciación cambiaria ese vendría a ser el caso la realidad es que entonces la apreciación cambiaria tendría como consecuencia el déficit fiscal nosotros acabamos de escribir un ajuste que va a estar en torno a 15 puntos del PBI por lo tanto no hay más estado en la economía hay mucho menos por lo tanto en principio el modelo diría che no es por acá pero ahora lo voy a hacer todavía más gracioso más ridículo voy a llevar bien al ridículo para que se den una idea de las ridiculeces que dicen otra familia de economistas porque no puedo llamar heredeos de Adam Smith seguro que no digamos ahora voy a hacer más fácil supongamos que por algún motivo no sé viene un torpedo y revienta la mitad del sector no transable de la economía shock de oferta negativo sobre la oferta de los no transables de la economía la respuesta natural tal cual sería que el precio de los no transables suban o no según los cuadrados estos fanáticos de la devaluación les diría que esto se corrige con una devaluación esto es una estupidez del tamaño de una casa acabo de reventar la productividad del sector no transable si yo agarro y devalúo para corregir eso lo que no va a pasar nunca es que tenga la asignación de recursos que me está marcando los precios los precios me están diciendo que los no transables se están subiendo y tengo que mandar recursos a ese sector pero son tan fatalmente arrogantes que quieren tocar el tipo de cambio cuando no se dan cuenta que el problema no está en el tipo de cambio el problema no está en el tipo de cambio está en el que sufrí un shock de productividad se llama 20 años de populismo y si ustedes quieren tomar lo mejor se llama 100 años de populismo y querer corregirlo devaluando lo único que hace es aumentar la cantidad de pobres e indigentes y no resuelve el problema porque con esa devaluación lo que yo estoy haciendo es abortar el proceso en el cual yo reasigno los recursos es decir yo digamos cuando yo limpio todo el sistema sí margen tarcar argentina en dólares pero no se corrige devaluando se corrige vía reformas estructurales en el sector no transable digamos vendría a ser la regla por lo tanto es absolutamente ridículo entonces vamos a cada uno de los de los elementos entonces un indicador entonces de que yo tengo un problema que desde la política económica estoy generando atraso cambiario tendría que estar viendo déficit fiscal y creciente acá vamos a decir que metimos una junta de 15 puntos el PBI listo no hay lugar a discusión ahí la otra es estoy llevando digamos una política monetaria activa entonces llevo una política monetaria activa entonces y estoy generando estos desequilibrios la realidad es que la cantidad de dinero en términos reales está desplomando si ustedes toman los indicadores esto lo vamos a discutir un poquito más adelante sobre cómo es la salida de todo esto por lo tanto digamos si yo veo cómo están cayendo los los activos monetarios de la economía en términos reales está claro que no estamos haciendo política monetaria expansiva y de hecho estamos haciendo un laburo enorme para frenar todos los grifos de emisión digamos hemos frenado el grifo fiscal de hecho la política fiscal hoy es un mecanismo de contracción de dinero parece una joda pero esto es Argentina ahora bajo el gobierno de la libertad avanza pero no solo eso la otra es si yo hago política monetaria activa y tengo cepo entonces tendría que tener brecha yo les recuerdo digo que cuando nosotros llegamos o sea la brecha era del 200% digo había una relación 3 a 1 es decir y hay caraduras liberticidas que durante toda su vida vivieron hablando de que había que ponerle arena en las ruedas ¿no? o sea y ahora vienen a hablar de el cepo el cepo el cepo el cepo digo o aquellos que uno le hace el planteo y dicen no pero el cepo pero el cepo y son los mismos que decían que una brecha del 60% estaba bien y se podía convivir con eso y hay cada cara dura dando vuelta que yo digo no se deben leer las cosas que escribieron antes pues hay digamos algo muy divertido que anda dando vuelta en Twitter que es cuando les hacen accountability y empiezan a mandar los informes que escribieron en diciembre enero es un plato y dicen lo mismo que hablan del tipo de cambio atrasado son los que dijeron que estábamos locos porque lo llevamos a un equivalente de 800 y la corrección por puesto país y estaba cerca de 1000 y que dijeron que era un disparate hacer eso son los mismos que decían que había que ponerlo en 600 y tenían una hipótese de inflación más alta que la que tenemos en la vida real y ahora hablan de atraso cambiario no cierra el modelo o hacen matemática borrosa el otro caso es el tema de las reservas interseñales de vuelta digamos si tuviéramos un problema de atraso digamos o sea tendríamos una sistemática caída de las reservas y no paramos de comprar y después el tema de los precios ¿no? digamos donde claramente se ve el sendero decreciente de la inflación esto es interesante porque nosotros cuando cuando llegamos la primera semana de diciembre los precios corrían al uno diario que era el equivalente al 3.700% anual en la segunda semana se aceleró a un poco más y eso anualizado daba 7.500% y si ustedes se fijan digamos puede ser que mayorista sea publicado después que el IPC pero en realidad es un indicador que se les adelanta el IPC y dio 54% eso anualizado da 17.000% y eso hubiera sido posible si hubiera habido que convalidación monetaria pero la convalidación monetaria no se dio porque decidimos frenar la emisión porque decidimos pararnos arriba del gasto público y meter el ajuste fiscal no más grande en la historia argentina sino en la historia de la humanidad es decir cosa que lo reconoce en todo el mundo menos acá porque la calidad del ajuste no es óptima le voy a decir algo no porque tiene mucho de licuadora y poco de y tiene un poco tijerita yo le digo digamos o sea primero digamos hemos recortado la obra pública le hicimos cero recortamos las transferencias discrecionales no paramos de cortar choreos digamos llevamos la estructura del estado a la mitad no pero es tijerita que tijerita estamos digamos recomponiendo tarifas pero es tijerita los que decían que encima no se podía ajustar más que un punto y después les digo algo cuando la licuadora se convierte en permanente es motosierra también es decir digamos a Toto digamos lo voy a llamar chanchito de yeso para sacarle un mango hay que romperlo todo lo cual lo avalo y es un irrompible y les voy a decir algo más si alguien lo quiere romper antes me va a tener que romper a mí porque yo no voy a entregar el resultado fiscal entonces de vuelta gasto público decreciente riesgo país decreciente las tasas de interés en caída por lo tanto no le cierra no le cierra el modelo o sea no hay elemento de teoría económica que fundamente el disparate del atraso cambiario el problema de Argentina no es un problema de atraso cambiario o sea de vuelta y esto es porque no saben la mayoría son tan chantas que no saben que es el problema del ancla nominal es así de brutal y me consta entonces yo voy a explicar que es el problema del ancla nominal cuando ustedes quieren saber la demanda de dinero el dinero existe porque básicamente hay dos problemas respecto a la economía de trueque una es la doble coincidencia digamos lo que yo quiero vender tiene que coincidir con que otro me lo quiera comprar y sea el mismo bien digamos para que podamos hacer una transacción recíproca cual es difícil en una sociedad chiquita puede ser en una sociedad grande se hace difícil y después está el problema de la indivisibilidad entonces los seres humanos no se pusieron a llorar cuando pasó eso agarró y lo arreglaron en ese contexto apareció el dinero ahora el dinero digo no importa digamos bajo qué forma digo cuando el hombre era nómade era el ganado cuando digamos se asentó y se hizo sedentario como lo que más comía era trigo entonces pan entonces el trigo se volvió moneda ¿por qué? porque es un bien de intercambio indirecto es decir no es que lo demandaban porque querían el trigo lo demandaban porque se vivía para hacer otras transacciones si ustedes entienden esto entonces la demanda de dinero en realidad es una forma de financiar el sendero intertemporal de consumo nadie está pensando en llevarse digamos el dinero al traje de madera digo del otro lado no compra nada compra acá entonces ¿para qué me lo voy a llevar del otro lado? es un error de cálculo o sea de hecho la herencia es un error de cálculo pero dicho eso ahora profe no te envidio el profe es per que acaba de llegar del congreso en ese contexto entonces la demanda de dinero es una forma de financiar el sendero intertemporal de consumo pero el consumo el consumo depende de qué de los parámetros profundos diría Robert Lucas Jr. que en paz descanse es decir en el fondo de las preferencias de las dotaciones y de la tecnología y como esos parámetros están dados en condiciones normales de presión y temperatura digamos la demanda de dinero es una cuestión granítica y eso tiene que ser igual a los saldos reales es decir la cantidad de dinero dividido el nivel de precios entonces ¿qué es el ancla nominal? que yo fijo la cantidad de dinero ¿para qué? para que quede determinado el nivel de precios de ahí la naturaleza monetaria de la inflación que si yo emito los precios suben y es eso el problema del ancla nominal que la demanda de dinero está determinada por los individuos y al estar determinada por los individuos no la puede digamos o sea el banco central lo único que puede hacer es daño no puede digamos hacer bien ¿por qué? porque básicamente digamos eso es un parámetro que está ahí y si ustedes empiezan a joder con la tasa de inflación y generar inflación y todo eso digo la demanda de dinero se empieza a mover obvio claro y ahí aparecen otros problemas pero básicamente ustedes fijan la cantidad de dinero ¿para qué? para que les quede determinado el nivel de precios entonces cuando ustedes anclaron la cantidad de dinero van a anclar el nivel de precios a ver si se enteran nosotros con el resultado fiscal ¿sí? lo que estamos haciendo es anclar ¿qué cosa? la cantidad de dinero ¿y por qué todavía no abrimos el CEPO? porque tenemos mecanismo de emisión endógena como ya sea los pases como sea también los puts el día que terminemos con los pases remunerados digo que con las sucesivas bajas de tasa lo estamos eliminando una vez que también terminemos digamos con el problema de los puts una de las cosas que va a pasar es que la cantidad de dinero va a quedar fija y ahí se van a encontrar con el ancla nominal es decir no es siempre digamos el tipo de cambio digo no se puede ser tan cuadrado que creer que hay una sola forma de anclar la economía es claro que si yo fijo el tipo de cambio dado los precios internacionales me quedan determinados los precios locales y dada la demanda de dinero endógenamente se determina la cantidad de dinero pero digo no es la única forma de anclar ¿cómo digo me voy a estar anclando el tipo de cambio si me dejaron 12.000 millones de dólares de reservas negativas? ¿está claro? entonces todo esto lo que hace es desmitificar que hay atraso cambiario o sea no hay atraso cambiario es decir lo que tengo son otros problemas tengo un problema de infraestructura por ejemplo tengo un problema de infraestructura soft es decir tengo un problema de base contractual tengo un problema de infraestructura hard o sea tengo un problema de fierros y estamos trabajando para con el DNU con la ley digamos de bases estamos trabajando en lo que tiene que ver con la infraestructura soft estamos buscando mecanismos digamos de iniciativa privada para corregir la infraestructura hard obviamente que tenemos cuestiones en la cuestión comercial y de a poco vamos liberando las restricciones de a poco vamos abriendo si no es que no lo estamos haciendo una de las cosas que más nos ponderó el FMI es como todos los días levantamos restricciones en el mercado de cambio todos los días levantamos ahora Dios no la vamos a hacer todas juntas y ahora Dios voy a explicar también por qué pero digamos hoy tenemos mucha menos restricción ¿saben? cuando nosotros llegamos de las importaciones se pagaba solamente el 15% hoy se paga el 70% pequeña diferencia no se la dice ¿no? el 70% el 70% pero entonces de vuelta nosotros terminando con el problema de los pases cosa que está encaminada arreglando el problema de los puts algo que el FMI le permitió un mecanismo de financiamiento indirecto al gobierno anterior y que hizo la vista gorda y miró para otro lado y nos dejaron el pufo a nosotros que es un mecanismo digamos es un put americano o sea cuando se le da la gana a los bancos me lo pueden ejecutar con lo cual digamos se me transforma en emisión monetaria con lo cual necesito corregir eso también y no solo eso digamos tenemos el problema de la deuda de los dividendos donde el otro día digamos ya quitamos logramos limpiar 1700 millones de dólares más es decir lo que estamos haciendo estamos si ustedes fueran un administrador financiero lo que estamos haciendo es calzar el flujo de fondos de divisas ¿por qué? porque me generaron un problema de stocks en el gobierno anterior que si ese problema de stock yo libero instantáneo y se me transforma en flujo me hace saltar transitoriamente el tipo de cambio pero si me hace saltar transitoriamente el tipo de cambio y se me cae la demanda de dinero me puedo ir a una hiper ¿cuán cerca estamos de abrir? la verdad que estamos muy cerca de abrir ¿por qué? básicamente ¿por qué? por un lado cuando miramos la base monetaria históricamente lo que va del siglo XXI tendría que estar entre en torno al 9% del PBI la base pura es 2,5 con lo cual hay un montón para cuando tomamos los remunerados nos vamos a 8 o 5 con lo cual estamos en zona de poder abrir entonces si nosotros resolvemos el problema de los pasivos remunerados cosa que estamos haciendo bajando la tasa de interés si nosotros resolvemos el problema de los puts algo en lo que estamos trabajando activamente el señor se está pelando bastante con ese tema y por otra parte y por otra parte estamos arreglando el problema de los dividendos si ustedes se fijan estamos calzando los flujos de fondos de divisas y cuando terminamos de hacer eso vamos a abrir el cepo es decir está digamos en nuestros planes abrirlo lo más rápido posible pero ¿saben por qué tardamos? porque lo hacemos a mercado porque se determina por la voluntad de los individuos o sea no lo hacemos de prepo no lo hacemos por la fuerza es decir eso es una característica distintiva de este gobierno que respeta a rajatabla los derechos de propiedad pero no solamente eso no es el único problema que tenemos también tenemos otro problema que es el tema de los impuestos entonces ustedes tienen impuestos nacionales impuestos provinciales y impuestos municipales nosotros en el pacto de mayo lo que estamos proponiendo es que el sector público vaya a 25 puntos del PBI todo el consolidado con lo cual con lo cual la intención es bajar los impuestos y nosotros tenemos la intención de bajar los impuestos y le voy a mostrar dónde se demuestra que nosotros queremos bajar los impuestos primero si lo miro a la Rothbard o a la Friedman cuando miro el tamaño del sector público esa es la verdadera carga fiscal y con todo lo que hicimos de bajarlo digamos evidentemente devolverle 15 puntos al sector privado si en la transición cambiamos algún tipo de impuesto es un tema de segundo orden porque en el neto bajaron un montón pero dicho esto vamos por los impuestos explícitos el mejor digamos cómo sería la dinámica la dinámica sería primero eliminar el impuesto país después las retenciones y después el impuesto a los débitos y créditos bancarios por ejemplo ¿dónde ustedes pueden ver dónde está nuestra voluntad de querer bajar los impuestos? que nunca los quisimos coparticipar porque si los coparticipamos no los bajamos nunca más entonces la mejor muestra de que los queremos bajar es que no los coparticipamos pero de vuelta no somos nosotros solos nosotros tenemos la voluntad de bajar los impuestos en la medida que la economía empiece a rebotar y empiece a crecer los vamos a ir bajando no tengan dudas pero no somos solo nosotros estamos en un país federal y eso también lo tienen que incorporar es decir no me pueden pedir a mí que yo haga lo que tiene que hacer un municipio ni menos tampoco una provincia entonces a veces digo piden cosas que no están dentro de de la función entonces la realidad es que una vez que nosotros hagamos todo esto si ustedes se fijan lo que va a ocurrir es que si terminamos de limpiar el tema de los pasivos remunerados si terminamos con los puts y además terminamos de limpiar los dividendos lo que va a pasar es que a partir de ahí nosotros frenamos todos los grifos de emisión monetaria es decir no se emite por fisco porque tenemos superávit fiscal no se emite por sector financiero porque no tenemos estos mecanismos de emisión endógena y no se va a emitir por sector externo es decir vamos a ir a un tipo de cambio flexible esto no es menor porque el ancla en pesos ¿cuál va a ser? va a ser justamente la cantidad de dinero la cual no se va a mover es más nosotros vamos a mandar una ley de emisión cero para que cuando se emita dinero vaya preso el presidente del banco central el directorio del banco central el ministro de economía el presidente de la nación el presidente de la nación y todos los diputados y senadores que aprueben una porquería de esas características y al mismo tiempo vamos a lanzar una competencia de moneda entonces cuando la economía se empiece a expandir digo ahora van a llorar más lo del atraso cambiario ahora se van a poner a llorar digamos o sea van a tener que sentir vergüenza lo otro que vamos a hacer es que vamos a alargar la competencia de monedas por lo tanto en la medida que la economía se expanda es decir y el sendero de consumo se haga más grande digamos o sea en monto de consumo asumiendo el mismo tiempo porque ya dijimos no sabemos el tiempo por eso dijimos que la evidencia es un problema de cálculo entonces eso lo que va a hacer es incrementar la demanda de dinero pero nosotros no estamos poniendo pesos en la economía entonces ¿cuál es la consecuencia? que la economía se va a empezar a monetizar endógenamente por los propios individuos poniendo si ustedes quieren más dólares adentro de la economía o la moneda que a ustedes se les den la gana por lo tanto digamos o sea vamos a ir a un régimen donde el peso va a quedar fijo y ustedes van a elegir la moneda que ustedes quieran todas las monedas van a competir contra el peso digo ¿le gusta el tipo de cambio de la canasta de moneda? bueno en lugar que lo determine un burócrata los ponderados los va a determinar ustedes mismos con sus decisiones es decir se acabó el problema de la apreciación cambiaria eso sí el peso va a estar como una roca porque no se mueve pero ustedes van a poder elegir en qué moneda van a hacer las transacciones y que en la medida que la economía se expanda la cantidad de pesos relativamente va a ser más chica y cuando ustedes se den cuenta va a ser tan chica la cantidad de pesos digamos que puedo dolarizar o la economía o cualquier esquema monetario de eso y eliminar el banco central y se terminó la posibilidad de que cualquier político ladrón de este país los vuelva a robar con el impuesto por lo tanto no es que no hay un programa económico si son miopes no es mi culpa si son ignorantes no es mi culpa porque de vuelta esos que dicen no tiene que tener una matriz productiva proyectada digo no soy león 10 no soy comunista soy liberal creo que los artífices del futuro son ustedes por lo tanto no le pidan peras al olmo no voy a ser un intervencionista voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza muchísimas gracias aplausos 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 aplausos